Somos más que una universidad pública, somos una conquista de toda la Argentina y del mundo. Porque somos más que una universidad de frontera, porque nada nos limita. Somos más que una carrera, somos una oportunidad para nuevas generaciones y no tan nuevas. Somos más que aulas, somos cultura, somos los primeros de la familia que llegan. Somos más que proyectos, somos un enlace para estar conectados. Somos más que un espacio destinado a la investigación, somos un empujón para crecer y avanzar. Somos más que un servicio, somos parte del cuidado y la defensa de la sociedad. Somos más que educación pública, somos infraestructura, desarrollo, arte. Somos más los que creemos en la educación pública. Somos más porque tenemos derecho a un futuro. Porque cuando podés elegir lo que querés ser, somos más libres. Universidad Nacional de Cuyo. Educación pública, gratuita y de calidad. Para siempre. Universidad Nacional de Cuyo. Universidad Nacional de Cuyo. Universidad Nacional de Cuyo. Gracias por ver el video.